Haz como si no quieres más Finges que terminarás con mis versos Luego regresas cuando ya me fui Haces que vuelva de nuevo por ti Que decidir Que a nuestro ambiente es tan vestimiento Que nos atrapa nuestra pasión Aunque confieres también yo quiero En él es el amor Hoy ya tan bueno la sensación Y siento que contigo estoy En mi cuerpo Porque no puedo dejar de pensar Que si te marchas todo cambiará No será igual Tal vez lo mientes, tal vez te miento Que nos atrapa nuestra pasión Aunque confieres también yo quiero En él es el amor Ya no me lo pedí Y tal como yo te pedí Y tal vez te mientes, tal vez te miento Que nos atrapa nuestra pasión Aunque confieres también yo quiero En él es el amor Y tal vez te miento Y tal vez te miento Que nos atrapa nuestra pasión Aunque confieres también yo quiero En él es el amor Y tal vez lo mientes, tal vez te miento Que nos atrapa nuestra pasión Y tal vez lo mientes, tal vez te miento Cuando confieres también yo quiero En él es el amor Y tal vez lo mientes, tal vez te miento Y tal vez lo mientes, tal vez te miento